del estómago. Y en la función secretora del estómago estábamos recordando, porque ya lo sabíais, cuáles eran las células que forman parte de las glándulas gástricas, que son las que van a producir el jugo gástrico. Y recordábamos que en las células de la glándula gástrica estaban las células osínticas o parietales que producían el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Teníamos células que producían enzimas, que eran las células principales. Teníamos células enteroendocrinas, que luego veremos de cuántos tipos tenemos. Estas células enteroendocrinas van a liberar sustancias no hacia el jugo gástrico, sino hacia el lado del tejido conjuntivo. Y teníamos células mucosas que se van a encontrar tanto en las glándulas como en la superficie del estómago que van a producir moco, en parte va a estar unido a las células y que van a producir también bicarbonato. Bueno, ¿cuánto jugo gástrico producíamos? ¿Alguien se acuerda al día? ¿De volumen? ¿Cuánto volumen de jugo gástrico al día? Era bastante grande, era 3 litros al día. Aproximadamente 3 litros al día es el volumen de jugo gástrico que nosotros secretamos, o sea, que secreta nuestro estómago. Y de este jugo gástrico una gran parte va a ser agua y electrolitos. Esta parte que tenemos aquí, agua y electrolitos entre los que se van a encontrar el cloro, los hidrogeniones, potasio. Bien, de las funciones del agua y de los electrolitos, el agua va a diluir el contenido de la comida, lo va a hacer más líquido, va a hacerlo con más posibilidad de que se diluya en él y que se trocee. El cloro y los hidrogeniones, sobre todo los hidrogeniones, lo que van a ayudar es a la digestión química. Daros cuenta de que una gran cantidad de los productos que nosotros ingerimos son proteínas. Y estas proteínas están plegadas y están plegadas porque tienen cargas negativas y cargas positivas que se unen entre sí. Cuando nosotros ponemos hidrogeniones, estos hidrogeniones se unen a las cargas negativas, la proteína se despliega o se desnaturaliza. Esta proteína desplegada puede ser atacada mucho más fácilmente por los enzimas y también se puede romper con mucha más facilidad que cuando está plegada en una especie de grumo. y además se puede separar de estas proteínas una gran parte de sus componentes que están unidos a ellas. El pH que proporciona este jugo gástrico también es muy importante para que actúen las enzimas. Y el otro componente importante del jugo gástrico son las enzimas. Las enzimas van a ser sobre todo dos. El pepsinógeno, que es una enzima inactiva de momento cuando es pepsinógeno y en el medio ácido se va a transformar en pepsina, que es una endopestidasa y es decir que va a romper los péptidos por el sitio intermedio. También se va a producir una lipasa gástrica aunque esta lipasa es menos importante que la lipasa pancreática. Esta va a tener una importancia menor. Además de estos compuestos se va a producir también factor intrínseco que es indispensable para que se absorba la vitamina B12. Es decir, el factor intrínseco no es la vitamina B12 pero se une a la vitamina B12 y hace que la vitamina B12 entonces se pueda endocitarse en el intestino, se pueda absorber. Y otra de las funciones muy importantes de las que también hablaremos es del moco. El moco que se produce por las células mucosas de las glándulas y de la superficie son unas proteínas glicosiladas que se suelen unir a la superficie en parte a la superficie de las células están muy ramificadas entre sí y forman una red. Esta red actúa como filtro. Actúa como filtro de partículas, es decir, que las partículas grandes no son capaces de pasar hacia esta zona. y además esta red lo que hace es que la secreción de bicarbonato que tienen estas células hace que haya un medio alcalino pegado justamente a la superficie celular. Y esto hace que el ácido que secreta el estómago no desnaturalice las proteínas de membrana porque no llega este pH ácido no llega justamente a la superficie de las células gracias a estas redes de moco que se están produciendo. Esta secreción mucosa es muy importante para la función del estómago y para que esa superficie no se altere y se produzcan ulceras. Vamos a ver primero la secreción de agua y de electrolitos. Vamos a ver esta gráfica que es una gráfica de la secreción real similar a la que veíamos con la secreción salival. Veíamos que en la secreción salival lo que había de agua y electrolitos era lo que venía en estas gráficas. Pues vamos a ver primero cómo es el jugo gástrico en cuanto a electrolitos. Y vamos a ver igualmente que en la saliva que hay una secreción basal y esa secreción basal es cuando no hay estímulos. No hay estímulo, no hemos introducido comida y entonces el jugo gástrico que se secreta pues es cuando hay muy poca secreción. Esta es la secreción, poca secreción, mucha secreción, poca secreción, tenemos la secreción basal. Y en la secreción basal vamos a hacer lo mismo que con la saliva. Vamos a ver el sodio, vamos a ver cuánto sodio hay, cuánto cloro, cuántos hidrogeniones y cuánto potasio, que es lo que nos mide aquí la gráfica. Sodio es esta línea roja que tenemos aquí y vemos que el sodio es unos 90 aproximadamente milimolar. 90 milimolar, un poquito más bajo que lo que recordábamos del plasma. ¿Cuánto recordábamos en el plasma? Más bajo. 140, 145, 150, por ahí. Cloro, a ver, tenemos el cloro, es esto verde que tenemos aquí. El cloro serían unos 130 milimolar. ¿Esto que os suena alto con respecto al plasma? ¿Cuánto era el plasma? 100, ¿vale? Un poco alto. Hidrogeniones, los tenemos aquí en naranja, unos 25, son altos. De todas maneras, son altos y el potasio, que es esta línea azul que tenemos aquí, es como, diríamos, como 10. ¿Esto que es alto, bajo? Con respecto al... Un poco alto, porque el potasio eran como 4. ¿Y qué pasa cuando hay estímulo? Por ejemplo, pues aquí mismo. Hay estímulo y entonces vamos a comparar qué es lo que sucede con la secreción. El sodio, el sodio es esta línea roja que tenemos aquí, tenemos aquí el sodio, pues como 30. Ha bajado. El cloro, lo tenemos aquí en esta línea verde, 150 a lo mejor, 150. Ha subido. Los hidrogeniones, donde tenemos los hidrogeniones, en naranja, han subido muchísimo. Se han puesto casi, casi en 120 o 110, aproximadamente. es decir, ha subido muchísimo. Y el potasio, que lo tenemos aquí en azul, pues está todavía un poquito más alto, casi, casi se llega a 20. Vamos a poner, bueno, vamos a poner 20, exagerando un poco, aunque veis que tiene una tendencia a subir, o sea, que si lo hubiéramos pillado en otra zona, podría haber sido 20. también ha subido. Bueno, entonces lo que vemos es que, a medida que se estimula la secreción, baja el sodio y suben los hidrogeniones. Y aumenta la secreción de cloro y aumenta la secreción de potasio. Ahora a ver cómo nos lo explicamos esto. Esto es lo que pasa y ahora vamos a ver cuál es la explicación. ¿A qué célula debemos esta secreción de hidrogeniones y de agua? Sobre todo a la parietal. La parietal o síntica es la célula que va a producir la mayor cantidad de agua, aunque las otras células también van a producir algo de agua, pero esta es la que más agua va a producir y además es la que va a producir el ácido, la que va a producir los hidrogeniones. La célula o síntica, seguramente os habrán hablado de ella, es una célula que cuando no está estimulada lo que vemos es que tiene una gran cantidad de mitocondrias. Estas mitocondrias, cuando hay muchas en una célula, naturalmente es que utiliza mucho ATP y ese ATP lo va a necesitar para las bombas de hidrogeniones. Las bombas de hidrogeniones, en este caso que tenemos aquí en este dibujo, que es una célula sin estímulo, las bombas de hidrogeniones están en una especie de canalículos, son esto que pinto yo en rojo, de canales internos y no dan a la luz, están dentro de estos canales. Cuando esta célula se estimula, estos canales internos se abren hacia la membrana apical y entonces las bombas quedan en la superficie. Es decir, daros cuenta que estas bombas de hidrogeniones antes no daban a la superficie y ahora sí quedan a la superficie. Y vamos a ver un poquito paso a paso cómo sería el proceso de secreción cuando esta célula está estimulada y por lo tanto estas bombas están ya dando a la membrana apical. Vamos a tener la célula con una membrana basal y una membrana apical donde tenemos los canalículos que se abren al exterior. Esta célula tiene unas bombas o unas que lo que hacen es sacar hidrogeniones intercambiándolos por potasio y para este proceso se gasta ATP. Es decir, es un proceso activo, es una bomba que recordaréis, hay otro tipo de bomba que recordáis que gasta ATP en las células en todas las células la bomba de sodio potasio, es decir, la que saca sodio de la célula e introduce potasio, doce potasio dentro de la célula. Esta célula va a tener una entrada de potasio extra porque va a tener la entrada por esta vía, este también gasta ATP. Ahora, esta célula lo que tiene es una salida a unos canales de potasio a la membrana apical que hacen que parte de este potasio sobrante pase dentro de la secreción y a esto se debería ese aumento de potasio que siempre hay en el juego gástrico. Un aumento de potasio, un poco mayor. Lo importante para la secreción de esta célula de agua son los canales de cloro. Siempre en la secreción de agua lo importante es un canal de cloro. Este canal de cloro lo que hace es que sale cloro al exterior de la célula. Veíamos que en las secreciones que habíamos visto antes esta salida de cloro lo que hacía era que pasara para equilibrar esta carga pasara sodio y entonces cuando no tenemos suficientes bombas de protones estos canales de cloro se equilibran con sodio. Por eso en la secreción basal vamos a tener un sodio relativamente alto. Vamos a tener un sodio alto porque muchas de estos canales de estas bombas de hidrogeniones no están funcionando, no están en la superficie. Entonces tenemos mucho sodio que se equilibra al cloro, a estos canales de cloro. Pero cuando lo tenemos estimulado las cargas negativas del cloro se equilibran con hidrogeniones. Por lo tanto el equilibrio se hace con hidrogeniones y por eso teníamos tantos hidrogeniones y tampoco sodio en la secreción estimulada. ¿De dónde sacamos estos hidrogeniones, tanto hidrogenio en la célula? Pues esta célula saca tanto hidrogenión de que absorbe anidio carbónico, el anidio carbónico CO2 pasa dentro de la célula, dentro de la célula se une con agua y va a formar bicarbonato y va a formar hidrogeniones. Estos hidrogeniones y esto se hace dentro de la célula porque tiene una enzima que lo acelera que es la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica es una aceleradora de este proceso. Tenemos por lo tanto muchos hidrogeniones que son los que van a salir por esta bomba de hidrogeniones. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Pues el bicarbonato pasa por la membrana basal hacia el tejido conjuntivo en intercambio con el cloro. Es decir, ahora resulta que tenemos un aumento de cloro dentro de la célula. Este aumento de cloro dentro de la célula, si tenemos este canal abierto de cloro, se va a salir el cloro por la membrana pical y lo que vamos a tener es un aumento de bicarbonato en la parte basal. Este aumento de bicarbonato en la parte basal, fijaros que va a ser muy grande cuando la célula está estimulada. Es decir, en los procesos digestivos cuando se está produciendo mucho ácido, a la sangre venosa de esta zona va a pasar un gran aumento de bicarbonato y a esto se le da el nombre de marea alcalina. Esta marea alcalina no penséis que es que nos volvemos, tenemos un pH alcalino ya porque estamos digiriendo. Esto afecta a esta zona venosa. Cuando esta parte venosa se mezcla con otra sangre venosa de otras zonas, esta alcalinidad no es tan grande. Esta alcalinidad ya resulta poca. Será importante si nosotros medimos sangre venosa la salida del estómago. Pero esta sangre venosa la salida del estómago se mezcla con sangre que proviene del intestino y que proviene de otras zonas y que llega luego a la vena porta. Bueno, ¿y cómo es la secreción? ¿Cómo es el pH del estómago? pH del estómago, fijaros que vamos a ver la relación que tiene con la comida. Esta es la ingesta de comida de comida aquí. Aquí tenemos el pH el pH cuando es bajo tenemos pH bajo aquí pH alto aquí cuando el pH es bajo es que tenemos una gran cantidad de hidrogeniones y cuando el pH es alto es que tenemos pocos hidrogeniones. Bueno, pues antes de la comida fijaros que el pH como es bajo es decir como 2 o así comemos y el pH se hace como 7 neutro ¿a qué se debe esto? Es decir comemos y el pH sube es decir disminuye la cantidad de hidrogeniones ¿por qué será? ¿por qué pensáis que puede ser esta? ¿por el bicarbonato? ¿qué pasa? que lo que comemos lleva bicarbonato pero estamos comiendo mucho bicarbonato bueno, tenemos bicarbonato que procede de la saliva pero ¿tú crees que el bicarbonato de la saliva neutralizará eso? puede ser no sé las proteínas las proteínas fijaros que las proteínas es un tampón muy importante de los hidrogeniones dentro de la sangre uno de los principales tampones es la hemoglobina la hemoglobina tampona es el contenido ácido porque las proteínas recordad que tenían un montón de cargas entre ellas tienen un montón de cargas negativas y estas cargas amortiguan los hidrogeniones que hay en el medio en el medio hay hidrogeniones puesto que tenemos este pH tan ácido y a medida que pasa el tiempo después de la comida se va va disminuyendo el pH ¿por qué irá disminuyendo el pH? ¿por? ¿por? por la secreción no la basal por la secreción ácida la secreción basal la tendríamos aquí aquí tendríamos una secreción basal aquí tenemos una secreción seguramente ¿cómo la llamaríamos? estimulada o sea cuando secreción basal es la que no tenemos estímulo pero aquí si suponemos que como ha entrado la comida nosotros tenemos una secreción que nosotros llamamos estimulada al tener una secreción estimulada de ácido pues estamos produciendo más ácido las proteínas son las que son y por lo tanto ya han amortiguado lo que quiera que hayan amortiguado y estamos secretando más ácido y al cabo del tiempo va bajando el pH hasta tener el pH más ácido justo antes de la siguiente comida esto lo notan las personas que tienen úlceras personas que tienen úlceras generalmente después de comer se sienten aliviadas pero en cuanto que pasa un tiempo después de la comida vuelven a tener las molestias de la úlcera y esto es a lo que podría pasar si miramos las cosas por separado si miramos las cosas por separado y vemos por ejemplo los hidrogeniones aquí en naranja la cantidad de hidrogeniones antes de comer es alta que corresponde con el pH ese ácido que veíamos después de la ingesta de comida que es esta que tenemos aquí la cantidad de hidrogeniones baja por la amortiguación de las proteínas y después va subiendo progresivamente hasta volver otra vez a ese nivel aquí también está colocado lo que sería la ingesta de los alimentos podrían ser las proteínas sobre todo que son las que tamponan el pH que aumentan después de la comida van vaciándose del estómago es decir no solamente se van digiriendo sino que además se vacían el estómago se va vaciando y por lo tanto va disminuyendo esta cantidad de amortiguadores y estos en verde sería la secreción de hidrogeniones la secreción de hidrogeniones va subiendo tiene un máximo y cuando ya no está tan estimulado baja la secreción bueno esto lo vamos a poner al final y vamos a ver ahora el control bueno el control de la secreción gástrica se realiza por tres vías nervioso endocrino y paracrino la primera de los controles que se descubrió fue el control nervioso y lo descubrió este investigador Pavlov un investigador ruso que hizo sus investigaciones en 1870 80 aproximadamente y este investigador lo que quiso ver es que controlaba la secreción gástrica el veía hacía experimentos con un perro y lo que quería ver es si el alimento que caía dentro del estómago era lo que producía el estímulo gástrico para ver si era eso lo que hizo fue abrir un orificio bueno primero tenían había abierto una fístula en el estómago por la que veía la secreción hacia del estómago y para que no le cayera el alimento dentro del estómago lo que hacía era abrir otro orificio en el que el esófago se abría al exterior por lo tanto lo que comía el perro caía al exterior estaba cerrada la comunicación con el estómago por lo tanto este alimento el perro lo masticaba caía afuera y sin embargo se producía secreción ácida es decir el estómago secretaba más ácido era secreción estimulada bueno y se dijo este investigador esto dependerá entonces del sistema nervioso ¿cómo pudo demostrar que esto dependía del sistema nervioso? ¿qué nervio inerva el estómago? el vago ¿qué pudo hacer para demostrar que dependía del vago? cortarlo pues lo cortó vamos cortó los dos vagos porque son dos nervios cortó los dos vagos efectivamente no se producía secreción gástrica pues lo demostró demostró que esa secreción dependía del sistema nervioso bueno más tarde se supo que no solo que esto era cierto pero que no solo dependía del sistema nervioso sino que también dependía de hormonas también dependía de sustancias paracrinas esto le produjo un poco de depresión al investigador que al final se dedicó a los reflejos condicionados que seguramente a lo mejor suena más paulov de los reflejos condicionados y estos reflejos condicionados eran que no solamente el hecho de meter el alimento en la boca estimulaba la secreción sino que cuando se asociaba el meter el alimento en la boca con una cosa por ejemplo un sonido una campanilla simplemente el hecho de dar a la campanilla ya producía secreción gástrica esto lo vamos a ver más adelante porque va a ser la base de lo que va a ser la fase cefálica de la secreción gástrica es decir nada más pensar oír o algo sobre la comida induce ya una preparación nerviosa bueno pero el sistema nervioso no es todo sino que también el sistema endocrino es importante lo vamos a ver con un poco de detalle y vamos a ver que en el estómago además de tener esa inervación nerviosa vamos a tener células endocrinas y de las células endocrinas vamos a tener sobre todo la gastrina que van a ser células que se van a encontrar en el antro y son células que como las llamamos la letra G son células G vamos a tener células que van a producir histamina que como las llamamos SL que son enterocromafin like la histamina va a ser una sustancia que va a actuar por vía paracrina es decir que va a actuar solamente sobre células vecinas por difusión vamos a tener unas células que se van a ser las células D y estas células D van a producir una sustancia paracrina que es la somatostatina y vamos a tener células D a lo largo de todo el estómago la vamos a tener tanto en la parte del fundus tanto en la parte proximal como en la parte distal no sé si os han dicho en qué zonas del estómago o lo he dicho yo no me acuerdo estaban las células productoras las células osínticas en qué zona en la distal no están sobre todo en la parte proximal están en toda esta zona a ver si nosotros lo pintamos las células osínticas productoras de ácido estarían más bien en esta zona es decir no estarían en la parte del antro están aproximadamente en esta zona las células osínticas cerca de las células osínticas tenemos células de histamina células de somatostatina y en la parte del antro más alejada tendríamos las células de gastrina bueno vamos a ver la célula productora vamos a suponer que esta es la célula osíntica la célula osíntica en la parte basal que es la que estoy pintando aquí va a tener receptores que son receptores muscarínicos M3 estos receptores muscarínicos van a ser sensibles a la acetilcolina la acetilcolina va a actuar sobre estos receptores muscarínicos M3 estimulando a la célula síntica la que produce cloro y hidrogeniones las células enterocromafin-like son unas células que no dan al interior del tubo gástrico son unas células que están metidas entre el epitelio son las células enterocromafin-like estas células producen histamina y la histamina actúa sobre la célula osíntica por un receptor que es un receptor H2 y este receptor H2 es un receptor estimulante también de la secreción ácida por otro lado lejos de aquí digamos aquí estamos en la parte próxima del estómago pero en la parte distal o sea en el antro vamos a tener las células productoras de gastrina las células productoras de gastrina tienen una parte apical pequeña y una parte a ver si estoy poniéndome bien en la parte esta es la parte apical esta es la parte basal las células productoras de gastrina se van a estimular por contenido del estómago se van a estimular por proteínas se van a estimular por otras sustancias por ejemplo el café el calcio el café no la cafeína sino algún producto del café por lo tanto tomar café descafeinado también estimula a las células productoras de gastrina por lo tanto estas células producen gastrina y la gastrina va hacia las venas del estómago de las venas del estómago va a ir a la circulación general y de la circulación general por medio de las arteriolas que tenemos aquí las arteriolas llega otra vez a la parte proximal del estómago y actúa sobre unos receptores que son los receptores de colecistoquinina 2 o colecistoquinina B estos receptores son estimuladores también de la secreción ácida aquí tendríamos la gastrina la gastrina se estimula además de por las sustancias que le llegan desde el interior se estimula también por el sistema nervioso es decir el sistema nervioso va a producir una sustancia estas neuronas esto sería aquí una neurona aquí tendríamos otra neurona y esto estimula la secreción ahora esto que estimula la secreción de gastrina no es acetilcolina es una sustancia que se llama GRP o péptido estimulador de gastrina o bombesina ¿cómo pudieron saber esto? ¿cómo crees que llegarían a saber que esto no era acetilcolina? ¿alguno se le ocurre? ¿bloqueando qué receptores? ¿cuáles de ellos? los M3 los receptores muscarínicos ¿con qué los bloquearíamos? a ver si es con atropina la atropina era un bloqueante de los receptores M3 entonces damos atropina vemos que se produce poco ácido clorídrico poco ácido pero medimos las cantidades de gastrina y no disminuyen las cantidades de gastrina lo definitivo realmente sería después de eso bloquear este receptor de GRP que no sé si se ha hecho confieso que no lo sé pero lo ideal sería bloquear después este receptor para ver que bloqueando este receptor sí que disminuye realmente la cantidad de gastrina bien esos son los mecanismos por los que se llega a la conclusión a unas conclusiones no sé si se ha hecho este paso pero este paso sería definitivo bloquear este receptor y ver que que ya no se produce gastrina bien además de esto que os he contado que son estímulos vamos a tener inhibiciones y las inhibiciones las producen unas células que son las células que van a producir somatostatina que os recordáis la letra que tenían D las células D productoras de somatostatina actúan por vía paracrina sobre las células vecinas productoras de clorhídricos las osíntricas por medio de un receptor que produce inhibición estas células productoras de gastrina tienen a su vez células de vecinas y estas células que son vecinas también producen somatostatina que la representamos por el SS y inhiben la secreción de gastrina estas células productoras de somatostatina se estimulan por el ácido cuando hay un pH ácido esto estimula las células de somatostatina que inhiben la secreción ácida de las células osíntricas y que inhiben también a la célula productora de gastrina bien no tenemos aquí todos los protagonistas porque nos faltan células ¿qué células nos faltan de aquí? ¿qué más células había en la glándula? las células productoras de moco y las células productoras de pepsinógeno en las células productoras de moco estas que producían estas proteínas glicosiladas estas redes productoras de moco tienen una parte basal también y una parte apical estas células productoras de moco se estimulan por la cetilcolina por receptores muscarínicos pero se estimulan también por prostaglandinas esto las estimula prostaglandinas las prostaglandinas derivan de los fosfolípidos de unos fosfolípidos de membranas del ácido araquidónico y estas prostaglandinas estimulan la producción de moco y van a inhibir la secreción de ácido posiblemente no sé si sepáis que cuando se da espirina que es un inhibidor de las de la síntesis de prostaglandinas se favorece la secreción ácida y aumenta la posibilidad de tener úlceras de estómago la posibilidad de tener úlceras de estómago no solamente es porque no se inhibe la secreción ácida sino porque no se estimula la secreción de moco y la secreción de moco es fundamental para la protección contra las úlceras vamos a tener otro de los neurotransmisores importantes a este nivel es la noradrenalina la noradrenalina es un neurotransmisor del sistema simpático y esta noradrenalina va a actuar sobre todo sobre los vasos sanguíneos sobre las células lisas de los vasos sanguíneos y sobre estas células lisas lo que va a producir es vasoconstricción y disminución del aporte de líquido por lo tanto vamos a tener menos agua y vamos a tener menos secreción esto va a ser una inhibición general y también la noradrenalina va a actuar de forma negativa sobre la secreción de moco es decir el estrés que es uno de los sistemas por el que se va a estimular el sistema simpático el estrés va a producir que se libere menos moco y que se produzca una vasoconstricción y secreción de menos agua antiguamente había unos experimentos que se hacían como antiguamente lo único que se conocía para disminuir la secreción ácida vamos lo primero que se conoció fue el nervioso pues el primer sistema que se hacía para disminuir la secreción ácida en el caso de úlceras era cortar los vagos cortar los vagos pues disminuía poco la secreción ácida y además tenía muchos inconvenientes no se producía la relajación del estómago no se estimulaba la secreción pancreática tenía muchos inconvenientes después ya se conoció el bloqueo de los receptores de histamina que era mucho más eficaz y por fin lo que se utiliza ahora es el bloqueo directo de la bomba de protones que es más eficaz pero en tiempos anteriores cuando todavía no se tenían estas herramientas pues se buscaban muchos fármacos a ver qué fármaco producía disminuía la cantidad de úlceras y uno de los sistemas que se utilizaban era colocar ratas colgadas sin hacerle azaño pero colgadas con una redecilla con las patas en el aire y el hecho de estar una rata simplemente con las patas en el aire durante una noche le producía al día siguiente unas úlceras brutales luego se utilizaba ese sistema para producir el fármaco XY o Z para ver si disminuía la cantidad de úlceras que se producían por este sistema pero daros cuenta que el estrés simplemente el estrés ya producía unas úlceras enormes y estas úlceras enormes eran debidas a ese fallo en la producción de moco que hacía que la secreción ácida durante un ayuno largo que no había nada que amortiguara la secreción ácida ya produjera esas úlceras tan grandes por lo tanto el estrés que sepáis que es importante en cuanto a la producción de la secreción ácida nos queda una célula por ver que es la célula productora de enzimas célula principal y esta célula principal que es la que va a producir el pepsinógeno se estimula por receptores muscarínicos M3 acetilcolina se va y se va a inhibir se va a estimular también por la gastrina por receptores de qué tipo sobre qué receptores ha actuado la gastrina colecistoquinina de tipo 2 la gastrina y la colecistoquinina son de la misma familia y actúan sobre receptores de colecistoquinina lo que pasa es que la colecistoquinina de verdad van a ser los receptores de tipo 1 y aquí son los receptores de tipo 2 y esta célula productora de enzimas va a ser inhibida por la somatostatina estos van a ser sus estímulos va a ser inhibida por la somatostatina va a ser a ver somatostatina ¿qué más me falta aquí? bueno la somatostatina es el principal inhibidor esta célula va a ser estimulada también por una hormona del tracto gastrointestinal que es la secretina del intestino delgado que la vamos a ver luego mientras que la secretina que es una hormona del duodeno lo que va a hacer es inhibir a la célula productora de ácido bueno esto es el conjunto de lo que os he hablado las células de moco las células parietales y las células de gastrina que aquí las he pintado juntas pero que sepáis que las células G no están en el mismo sitio localizadas que las células productoras de ácido vamos a ver que el mecanismo de acción interno de todos estos estímulos que os he contado si vemos por ejemplo la célula parietal o síntica que sería esta los estímulos más importantes serían la acetilcolina y la gastrina acetilcolina y gastrina actúan por mecanismos que tienen una proteína GQ esta proteína GQ va a activar el diacilglicerol y el inoxitolfosfato y van a producir aumentos de calcio es el aumento de calcio el mecanismo por el que estimulan la histamina que es el otro estímulo importante de la célula parietal va a actuar por unos receptores que se llaman DGS o estimulador en inglés aquí lo han traducido por una E y esto va a aumentar el AMP cíclico y por esta vía se va a producir el estímulo es decir son vías distintas los tres estímulos histamina, gastrina y acetilcolina se potencian esto que quiere decir que no se suman no quiere decir que cuando estimulamos con acetilcolina más gastrina más histamina es la suma de los tres estímulos sino que es mayor incluso que la suma de cada uno de los estímulos eso quiere decir la potenciación y los inhibidores de la célula gástrica que van a ser las prostaglandinas la secretina y la somatostatina van a actuar por una proteína GI o inhibidora que lo que hace es inhibir al AMP cíclico y creo que bueno en la célula productora de enzimas los estímulos van a ser acetilcolina y gastrina que como en la otra célula aumentan el calcio por vía del inositolfosfato y por medio de una proteína GQ y la secretina curiosamente aquí estimula por una proteína GS que aumenta el AMP cíclico mientras que la somatostatina como siempre actúa por una proteína GI la somatostatina siempre que la veáis en cualquier sitio inhibe mientras que hay otras sustancias que en determinadas circunstancias van a inhibir y en otras estimular porque van a depender del receptor sobre el que actúen y van a tener distintos receptores está la casualidad que la somatostatina suele inhibir siempre en lo que la conocemos